Sí, pero ¿de qué abstenerse? ¿De qué? Del dulce, de la soda. Si usted logra, hermano, muchos necesitan, ¿ah? Uno estaba diciendo el dulce, la galleta, el pan, la soda. ¿De todo eso? ¿De todo eso? ¿Del café? ¿De la Coca-Cola, hermana Marta? Con llenito así. Y lograr, lograr, o sea, lograr dominar eso, lograr dejar algo que hacemos con exceso, tal vez, no, que nos está dañando, necesitamos no solamente hacerlo un día. Porque si usted logra abstenerse de la soda, de lo dulce, por 30 días, se le hará un hábito. Hermano, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Porque el ser constantes cuesta. El que nos prueben es para que seamos constantes. Fíjese nomás. La prueba que le viene al Hijo de Dios es para ser constante. Todos somos probados para llegar a ser constantes. Aleluya. Constante en la oración, constante en la alabanza, constante en el servicio a Dios, constante en eso. Imagínense si usted quiere ser constante en cuando llega a su casa a darle un besito a su esposa. Pues déselo un día, el otro día, y si lo hace por 30 días, se le hará un hábito. Porque fue constante haciendo eso. Pero si solamente lo hizo el Día de las Madres. Entonces, cada año lo va a hacer, ¿no? No sé si le va a hacer algo. Entonces, bueno, vamos corriendo, ya no está en tiempo. Porque aquí viene lo bueno. Con esto voy a terminar. Ahora, mire, vayamos a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. 15, 7, 7 y 9. Ahí, présteme una versión porque quiero leer otra Biblia. La reina va a leer la persona. Ah, gracias. Ahora, mire, Juan 15, 7. Miren lo que dice ahí. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¿Oyó lo que estamos leyendo ahí? Son palabras de Jesús. Dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras, y se te va a dar, se te será hecho. La palabra clave es permanecer. 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 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras. Todo es todo, hermano. Todo es todo. Pero la condición de Jesús es, si permaneces, díganme conmigo, si permaneces, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo, pidan lo que quieran, y se los voy a dar. Wow, hermano. Le voy a explicar esto, de una forma, quiero hacerlo aquí. Ahí está. Ok. Dice, si permaneces, ¿verdad? Dijimos que permanecer es ser constante. Se nos prueba para ser constantes. Y si eres probado, y sabes pasar el sufrimiento bien, tu resultado, tú, lo que tú vas a recibir, es que vas a ser una persona constante. Y si eres una persona constante, todo lo que pida el que es constante, se le da. Amén, hermanos. O sea, es diferente, porque si Jesús hubiese dicho, si me conocen a mí, pidan todo lo que quieran, y les será hecho. Pero Él dijo, si permanecen en mí, la condición es permanecer en Cristo, ¿verdad? Pidan lo que quieran, y se les va a dar. Pero la condición es permanecer. si permanecen en mí, pidan lo que quieran. Permanecer es ser constante, y aguantar, diga aguantar. Hay que saber aguantar. O sea, mire, la prueba es que cuando usted está pasando por una prueba, por un momento difícil, usted tiene que saber aguantar en Cristo. No aguantar sin Cristo. Él dijo, si permanecen en mí, y está hablando de permanecer en Él, cuando estamos siendo probados. Porque es fácil permanecer en Cristo, cuando se tiene la gloria cayéndole a uno. ¿Verdad? Pero está diciendo, si permaneceres en mí, está hablando de ese permanecer en mí, está diciendo, cuando te encuentres en un momento difícil, si tú logras permanecer en mí, el resultado va a ser de que lo que tú pidas, se te va a ser concedido. Ahora, fíjese, hermano. A ver, Vicaroso, ven, ven para acá, yo te necesito. Come forward, come forward. Ven, ven para acá. ¿Puede ver esta línea que está aquí? ¿La puede ver? Bueno, hay una línea aquí. Él tiene una, Él tiene una necesidad en Cristo. Es un hijo de Dios. Todos tenemos necesidades, todos queremos ir al siguiente nivel, escalar un nuevo peldaño. ¿Verdad que sí? Diferentes situaciones, diferentes peticiones, pero todos tenemos una necesidad. Y sabemos que en Cristo está la respuesta. ¿Amén? Jesús dijo, yo soy la respuesta. Ok, pero hay una condición para que se nos sea concedida lo que vamos a obtener. Jesús dijo, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser concedido. Ahora, él, Alex, muévese mi propio mano, por favor. Muévelo por allá. Ven. Ven tú para acá mejor. Párate detrás de la línea.